hola hola cómo están hoy les voy a mostrar una zona donde se grabó la parte 6 de juego de tronos y no strong así que acompáñenme estamos aquí en el pueblo de peñíscola que de hecho tengo la parte 1 en mi canal pero ahora este vídeo es específicamente para la zona me grabaron game of strong así que vamos a verlo miren aquí mismo dice en el 2015 fue grabada la sexta temporada de juegos de trono aquí tienen una imagen así que qué sorprendente es que estemos justo donde se grabó ahora voy a subir a ver que nos conseguimos arriba porque aquí hay un montón de escaleras y al ir buscando absolutamente todo qué emoción y les cuento que en esta plaza y en este arco fue grabada esta escena que le estoy dejando acá arriba qué impresionante tan 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 aquí seguimos subiendo escaleritas y ahora vamos a ver qué hay para allá a ver que aquí la gente se estaba sumando quiero ver qué hay dios miren esta vista que hermosa wow no sé si parte de esta playa sale en game of strong pero ya ustedes me dirán en los comentarios cuéntenme si alguno de ustedes vio esta parte en la escena de game of strong alguna de las cosas que ya he mostrado la verdad que yo no estoy sincera yo no he visto la serie pero me emociona mucho estar en un sitio donde se grabó serie de tal magnitud y además que vale muchísimo la pena venir solo para tener estas vistas vamos a ver qué más hay por acá es que esto sigue señores esto es grande y ya les voy a mostrar unas imágenes de más escenas que se grabaron miren estas son las escaleras por las que subí hace ratito y aquí va mostrando las escenas de game of strong aquí justamente estamos parados miren grababan desde acá arriba eso es exactamente esto acá y hacían todos los efectos wow miren qué fina y cada vez que vamos caminando vamos consiguiendo otros sitios donde grabaron esta serie justo en esta rampa se grabó la escena que les dejo al lado izquierdo mire aquí dicen que los extras y actores descansaban en la sexta temporada esta es la zona o sea cada vez que llegamos a un lugar diferente estaba diciendo qué escena grabaron o que hacían en ese lugar además de presenciar los lugares donde se grabó esta serie podemos ver estas vistas a la playa tan espectaculares y por aquí grabaron otra escena también de juego de tronos que de hecho yo siento que eso está intacto y aquí les voy a dejar una imagen para que más o menos se ubique en la escena de esta serie hayan o no hayan visto esta serie yo les recomiendo mil veces que vengan a este lugar tan mágico llamado peñíscola nos vemos en la próxima